La perturbadora y triste historia de la Isla de las Muñecas. El lugar ha sido siempre objeto de espeluznantes leyendas, pero la verdadera historia que se oculta detrás es realmente triste. La Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco, al sur del centro de la Ciudad de México, muy cerca del Estadio de Fútbol Estadio Azteca, es una chinampa de la Laguna de Tezuilo y una de las principales atracciones de los canales. No es ninguna novedad que México es un destino turístico para miles de personas cada año. Son más que conocidas sus playas de aguas cristalinas o las ruinas que el Imperio Maya dejó atrás, ancladas para la historia. Sin embargo, entre todas estas maravillas, existe una zona conocida como Xochimilco, formada por casi 200 kilómetros de canales navegables y naturaleza, a tan solo 20 kilómetros al sur de Ciudad de México. Allí, entre las muchas pequeñas islas que hay se encuentra una especial, una isla que destaca por su macabra historia y, especialmente, por su aterrador paisaje. El lugar recibe el nombre de, Isla de las Muñecas, y, como su nombre indica, está repleto de muñecas que ponen la piel de gallina a todo aquel que se acerque. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrera, que vivió en el lugar durante más de 25 años. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad, no pudo hacer nada por salvarla. Se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua al poco de morir la niña, la cual se decía que era de la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños, que funcionarían como guardianas. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cual decidió colgar. Así, pasó de unas pocas a más de 1500. Evidentemente, hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo, a muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías, están sucias o podridas. Muchos consideran que esta historia no fue más que un imaginario ideado por él, pero leyenda o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que el de la niña. En el año 2001, un envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí, le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pastaba por la zona, pero cuando regresó con su tío, éste yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Desde este momento, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche, las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Los turistas que viajan hasta este lugar afirman también que hay cierto aire de brujería en el lugar. Las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades, incluso algunas llegan a seguirte con la mirada, o al menos así lo afirman muchos de los curiosos que se desplazaron hasta el lugar. Solo Julián Santana supo lo que realmente ocurrió, si es que de verdad pasó algo. En cualquier caso, todo dependerá de las creencias de cada uno, aunque independientemente de las leyendas el lugar merece ser visitado al menos una vez en la vida. Gracias. 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 Gracias.